Hola, soy Doric, estoy aquí para decirle cómo hacer el servicio de su Kepti Femida L. Primero, aísle el drenaje del sistema de aire presurizado. Presione y mantenga presionado test para vaciar completamente el depósito de los desagües, asegurándose de que el desagüe esté seguro y sin presión. Desatornillar los tornillos del conector para quitar la fuente de alimentación y de alarma. Utilice una llave Allen de 5 mm para desenroscar los tornillos. El drenaje ahora se puede quitar para su servicio. Desatornille el tornillo del módulo para quitar el módulo de la electrónica. Manténgalo seco y alejado de la humedad. Desatornille la tuerca superior y retire la bobina. Mantenga la bobina seca y alejada de la humedad. Desatornille el eje de la válvula para sacar las piezas de la válvula. Saque el colador de malla. Retire la junta de la carcasa. Limpie la carcasa a fondo y asegúrense de eliminar todos los escombros. Limpie el colador de malla y enjuáguelo con agua limpia. Reemplace el colador en el depósito. Asegúrate de empujarlo completamente hacia abajo. Limpie y lubrique la junta de la carcasa, y asegúrense de que esté colocada correctamente para garantizar la protección IP65. Reemplace las piezas de la válvula, y apriete el eje de la válvula con una llave de 13 mm. Deslice la bobina de nuevo a su posición, y atornille la tuerca superior en la parte superior de la bobina, apretándola a mano. Vuelva a colocar el módulo electrónico, asegurándose de que la junta esté asegurada entre la bobina y el módulo. Asegúrense de no dañar el sensor al deslizar el pasador del sensor en la carcasa. Utilice una llave Allen de 5 mm para apretar los tornillos. Vuelva a conectar la fuente de alimentación y la cable de alarma, asegurándose de que las juntas son en posición entre el conector DIN y el módulo de la electrónica. Apriete los tornillos para asegurar la protección contra la humedad IP65. Abra la válvula de bola para liberar el condensado de regreso al drenaje. El que ptifendía el ya está listo para funcionar de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!